FM 89.1 Radio Universidad ¿Querés comunicarte? Teléfono 4616 2340 Radio Universidad 20 a 20 años Desde el Conurbano Bonaerense Desde la Universidad Nacional de La Matanza FM 89.1 Radio Universidad Un Universo de Sonidos Radio Universidad FM 89.1 Sexto día, café, noticias y música La compañía ideal para el fin de semana Vamos a dialogar con la doctora Mariana Olga González Abogada recibida en la UBA Quien trabajó como profesional Como abogada dictaminadora De la ANSES durante 10 años ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buenos días Juan Andrés Feliz sábado para todos Sé de su vasta experiencia En el tema previsional A modo de presentación ¿Nos puede contar cómo fue Que usted eligió La especialidad en esta rama De la abogacía? Como muchas cosas en la vida Juan Andrés A veces uno no lo elige Se encuentra con las cosas Encontrarme con el derecho previsional Para mí fue un lujo Fue agradable Fue bárbaro Porque significaba Cumplir un doble rol Ayudar a la gente A jubilarse A poder llegar al beneficio Y por otro lado Analizar cada expediente Y cada vida Desde el punto de vista laboral Para alcanzar ese beneficio La verdad es que Fue un gusto Encontrarme con el derecho previsional Nos contó Que era abogada Dictaminadora de la ANSES ¿Qué significa? O sea ¿Cuál es el término De su función? Primero Y segundo En un país donde todo el mundo Puja por ingresar al Estado ¿Cuáles fueron las razones Por las que usted Decidió renunciar A este importante cargo Que tenía? Cuando el trabajador Se presenta ante el organismo ANSES A iniciar su trámite jubilatorio Lo recibe el operador de ANSES El operador de ANSES Arma el expediente Y eso va a la sección ANA parte Donde se hace La evaluación del expediente Cuando Las pruebas Presentadas por el trabajador Genera algún tipo de duda De derecho Va al abogado Que antes En todo caso Estaba en cada UDAI Cada UDAI Tenía un abogado Y evalúa La prueba presentada Por el trabajador A fin de otorgar El beneficio A fin de Sacarle las dudas Al operador Por otro lado Tenés razón En estos tiempos En que todo el mundo Está desesperado Por ingresar Al Estado Yo soy una Una ferviente Creyente Que Todos los roles Que se deben ocupar Tienen que darte satisfacción Y también tenés que servir Para ese rol Cuando no me sentí feliz Mi tarea No era la tarea Para la cual Yo había sido convocada La cual me Me llenaba de satisfacción Tomé la decisión De irme La verdad que No estoy de acuerdo Con la reforma Que se hizo No estoy de acuerdo Con haber sacado A los abogados De la UDAI Porque permitía A su vez Que cada uno De los operadores Que tuviera alguna duda Del derecho Pudiera resolverlo Directamente Con el abogado Del lugar A veces Esas decisiones Políticas Que se hacen Sin conocer El campo de trabajo Son malas decisiones La directora ejecutiva De la ANSES Lanzó un programa Denominado El reconocimiento Del periodo De servicio Por tasas De cuidado ¿Qué nos puede contar Al respecto? Ese tema Está levantando Polvareda En varios lugares Pero hay algo Fundamental Y que tiene que quedar Claro Para aquellas personas Que tengan algún tipo De consulta Y es que todavía No hay normativa Al respecto La ANSES No hizo La normativa Que determine Cómo se accede A este nuevo programa O a esta nueva moratoria O a este nuevo sistema Por el cual Se van a reconocer Servicios A las mujeres Registradas Que hayan hecho uso Del periodo De licencia Por maternidad O por excedencia Hoy en ese caso Tengamos en cuenta Que aquellas mujeres Que trabajan en blanco Que son mamás Que piden La maternidad Que solicitan la maternidad Que es un derecho Más Aquellos que por ahí Algunas Quieren el periodo De excedencia Más allá de los tres meses Que están Que están regulados Son aportes Del ANSES En este caso Lo que proponen Hasta que no tengamos La reglamentación No vamos a tener Muy claro Qué es lo que Cómo Cómo se va a gestionar Lo que se propone Es que esos periodos Que el ANSES Reconoce Y paga En el rubro maternidad Más el periodo De excedencia En caso de solicitarlo Sean considerados Tiempo de servicio Cómo ve hoy La profesión De la abogacía En estos momentos De pandemia Y demás Estos últimos dos años Han sido muy difíciles Para la carrera Los tribunales No están funcionando A pleno No estamos Si bien el tema De la virtualidad Ha solucionado El tema De que no El problema De que por ahí No llegabas Con un horario O tenías algún vencimiento Eso Eso ha sido mejorado Y todo lo que es El trabajo Del abogado A través del Del servicio web Su implementación Fue muy lenta No estábamos preparados Para lo que sucedió El sistema judicial No estaba preparado Para lo que sucedió Muchas veces Los expedientes No se suben Completos A la web Y todo eso Lleva a una demora Muy importante Que en tiempos de pandemia Se vio profundizada ¿Cómo el oyente El público La puede ubicar Para hacer alguna consulta Con respecto Al área previsional O demás? Estoy en el kilómetro 29.500 Sobre la ruta 3 Es Juan Manuel De Rosas 14.581 Entre Armonía Y Andonaegui Digo lo de Armonía Y Andonaegui Porque muchas veces En Catán Lo que nos pasa Es que los números De entre calle y calle Se repiten Así que es difícil Encontrarnos Te paso el teléfono Mi teléfono particular 116094 1507 Por supuesto Contesto Todas las consultas Que necesite la gente Hace muchos años Que vengo trabajando En el tema Así que Nosotros tenemos Todo un equipo armado Para poder responder Las consultas de ustedes Paso por sexto día Radio Universidad Nacional De La Matanza La doctora Mariana Olga González Seguimos en sexto día En esta mañana de sábado Pasadita A las 10 de la mañana Pero antes Tengo un consejo De los amigos De Óptica Moreno Porque tus ojos Merecen lo mejor Óptica Moreno De Ramos Mejía Están atendiendo Con todos Los protocolos Encontrá allí La atención De los expertos De la salud visual Y los mejores soluciones Para tu visión Consultalos Al 4658 7415 Y al 11 3659 8882 Buscalos en las redes Como Óptica Moreno Punto RM Y lo vuelvo a saludar Al amigo Dani Artola Que me imagino Ya habrá ido Por otra vuelta De café Dani Sí, sí En este caso Desde la Universidad Nacional De La Matanza Radio Universidad FM 89.1